En la Ciudad de Buenos Aires se reciben tres denuncias por violencia institucional. Hablamos justamente con quien está coordinando esta cuestión. Los casos de violencia institucional entre enero y diciembre de 2019 superaron los 1.200 en la Ciudad de Buenos Aires. Las detenciones se realizaron bajo las caraturas de atentado y resistencia a la autoridad, contravenciones en la vía pública y tenencia de estupefacientes. ...es una enorme cantidad de casos y de denuncias de violencia institucional en muchas de las personas que nos tocaba defender. De hecho, tuvimos en total 4.000 casos de intervenciones por delitos, de los cuales 1.050 tuvieron alguna situación de violencia institucional. A su vez, también intervenimos nosotros en contravenciones y en muchas de ellas, sobre todo las vinculadas al uso del espacio público, por ejemplo, gente que tiene empleo informal, venta ambulante, gente en situación de invulnerabilidad, como por ejemplo, limpia vidrios o trapitos, fueron sometidos a distintas formas de violencia institucional y eso es lo que reflejamos en nuestro informe. Las denuncias nosotros las recibimos a través de las defensorías que intervienen en los casos y tenemos nosotros oficinas que se ocupan de las situaciones de las personas detenidas. Entonces, a través de estos canales recibimos las denuncias y lo primero que hacemos es entrevistar a las personas víctimas de violencia para conocer la situación con más detalles y a su vez preguntarles si tienen voluntad de seguir adelante con las denuncias. Según el informe presentado por el Ministerio Público de la Defensa, del total de las personas que denunciaron, más del 5% son económicamente activas, el 49% se dedica a tareas informales y más del 42% realizan labores de subsistencia. Otro factor que preocupa es el componente habitacional. Casi la mitad de las víctimas se encuentran en estado de vulnerabilidad o situación de calle.